¿Cómo guardar una web para leer más adelante sin conexión? Si estás navegando por Safari y encuentras una página web que te interesa leer más adelante, puedes guardarla. Además, si la guardas, al volver a abrirla no consumirá datos. Esto es ideal para leer artículos en un avión o en sitios sin conexión como el metro. En un iPhone o iPad, ve a la web que quieras guardar en Safari, pulsa el botón compartir y pulsa en añadir a lista de lectura. Para ver las webs guardadas, pulsa en el icono del libro y después en el de las gafas. Aquí tendrás todas tus páginas guardadas para leer sin conexión. Si deseas eliminar una web ya leída, desliza hacia la izquierda y pulsa en eliminar.